Yo, que lo que? Yo en el flow en la casa Yey Ah Uno cuantos tigeritos Ellos se creen la para Son falsos malangrones con sonido que no cuadra Tan flojo, tan flojísimo Ellos barra por barra Front件 y fronteen, el revulon nunca dan la cara Uno cuantos tigeritos, ellos se creen la para Son falsos malangrones con sonido que no cuadra Tan flojo, tan flojísimo Ellos barra por barra Front件 y frontean pero ellos nunca dan la para Y le frecura pa' que mantenga la sintonía Siempre en flow ardiendo, la calle queda al garabía Las helgas deflectando palomo, ay mamá mía Repartiendo con su meco, torrece la vaina mía Traqueteando tos y güines que se creen que están cuajando Los que se fue en adelante y ahora se están desgranando Ya puse su huevo por la herida, ya están sagrando Se oye feo, pero en verdad que ya están mamando Aquí no cogemos esa dique fulano de tales Esos pichis ríen una paliza, lo que hay que taggearle Golpe tolete a sus demás coge, aquí que bajale Quedan los trabucazos que se les vayan los canales No le paramos, ellos creen que me llevan ventaja Yo se la pongo en China, yo se la pongo en Naranja Dueño del peaje, la palomera te sale cara Difundale este chipero a lo que se cree la para Uno cuantos tigueritos, ellos se creen la para Son falsos malandrones con sonido que no cuadra Tan flojos, tan flojísimos, ellos barra por barra Frontean y enfrentean, pero ellos nunca dan la para Uno cuantos tigueritos, ellos se creen la para Son falsos malandrones con sonido que no cuadra Tan flojos, tan flojísimos, ellos barra por barra Frontean y enfrentean, pero ellos nunca dan la para En esta vaina, a mí nadie me coge de relajo Me estás en su caco, nunca he sido ni ser de guanajo Tú oyes lo mío, nunca lambo, pa' eso me pajo Si no aguantas la presión, sigan masticando ajo Ustedes sueñan con la chaca, está fixado de la esquina Y yo trayendo jerga dura como el enemigo de los güey civiles Son duros, nada más derrengado que el culo de Pinky Yo lo fuego neo-chilin, así que cójalo easy Tan claro que aquí no hay miedo, creas en la gran vaina Que pueden aparecer explotados de aquí a la mañana No son las barranas, dejen esa mala maña Pa' no explotar o ten claro que soy la vaina más bacana Yo, que es lo que, yo solo dije que no pueden pasar con uno Yo en el flow en la casa, Prince Music Capellar Lover Music Ya bloqueo el flow, aquí tenemos todo el flow No forcing, con este tolete Yo en el flow en la casa, de SPM pa'l mundo Y esa creerla para, pero no llegan ni a canana Un, un Un, un Un, un Un, un Un, un Un, un Un, un, un Un, un, un Un, 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 un Gracias por ver el video.